El ministro de Gobernación de Guatemala 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 En el cual se había expresado la preocupación por el tema de la defraudación aduanera y que derivado de ello se había acordado que la CICIG podía contribuir con una investigación y el presidente en ese momento le solicitó que así fuera. O sea, el producto de una investigación durante todo ese tiempo se nos ha olvidado del punto de referencia que es un acuerdo entre el presidente y el comisionado para investigar algo en específico. Esto es algo que corre a favor del gobierno porque muestra la voluntad. Y lo digo de esta manera porque de 190 países alrededor del mundo, solo Guatemala tiene una comisión que está al interior trabajando con el sistema de discusión penal viendo un tema que ha sido tan delicado. Ministro, pero el clamor social es otro. Me está dando usted el entorno, el contexto de lo que es la investigación, de la postura del gobierno. Pero hay una gran confusión entonces porque si ese es el mensaje que se entiende, que usted me está diciendo, no tiene nada que ver con lo que están pidiendo en la calle. Pero voy más allá. Hay muchos puntos en conflicto que hablan de cosas que la gente no entiende y que, se lo digo honestamente, como periodista tampoco lo entiendo. Usted me habla y es muy cierto. Ya hubo un diálogo previo con la CICIG. El presidente Otto Pérez Molina estaba al tanto de esta investigación. Sin embargo, el presidente Otto Pérez Molina respalda la gestión de Omar Franco. Omar Franco, que era el jefe de la SAT. Y Omar Franco está detenido. Yo le quiero preguntar si tenía conocimiento de esta investigación y respalda el trabajo de Franco. Y este respaldo se da un día antes, un día antes de que se haga pública la investigación de la CICIG. Me parece completamente contradictorio, perdóneme usted, ministro Bonilla, porque me imagino que el presidente tenía conocimiento de la posibilidad de que la cabeza, el encargado de la SAT, pues estaba dentro del paquete. O el presidente nunca se enteró. Bueno, vea, aquí hay dos cosas que son importantes establecerlas. Las autoridades de la SAT, la elección es del presidente como en muchas otras comisiones de postulación, pero esto se forma de una terna que el directorio de la SAT le traslada al presidente. Y regularmente vienen de personas que han estado en la SAT, que tienen un currículum, que tienen referencias. El presidente no puede saber de antemano a la hora de escoger de una terna y cuestionar cada uno o saber de antemano que pudieran tener algún tipo de cuestionamiento. Lo importante de esto, y es para decirlo, es de que aquí lo que hubo fue una investigación imparcial, absolutamente libre de cualquier presión, de tal forma que si se hubiera alertado en su momento por parte de CICIG que había un problema con quienes estaban postulando, pues obviamente el presidente hubiera tomado otra decisión, pero la tomó sobre la base de lo que le estaba recomendando un directorio. Y ese ha sido un problema recurrente. Lo importante para nosotros es que el derivado de esa investigación, como lo repito, independiente, que llevó a cabo la CICIG, se devela una estructura que no nace con este gobierno, que la referencia histórica que tiene el comisionado es que viene de muchos gobiernos atrás. La pregunta es cuánto tiempo y quiénes, antes, por ejemplo, de Juan Carlos Monzón, pudieron haber tenido conocimiento de eso y pudieron haber coordinado ese tipo de... Claro, puede ser, es cierto lo que me está diciendo, es cierto lo que me está diciendo, puede ser algo que venga de mucho tiempo atrás, pero cuando se empiezan a elegir a figuras de dudosa reputación como Monzón, porque usted sabe muy bien que el exsecretario particular, Rosana Valdetti, tenía antecedentes que no se pudieron aterrizar, por decirlo así, vinculado a una presunta banda de robo de vehículos. Mi pregunta es, ¿cómo llegar a ser el secretario privado de la vicepresidenta del país cuando hay una duda de origen? Me imagino que ya no por la vicepresidenta, pero por cuidar al presidente Otto Pérez Molina, alguien debía haber levantado la bandera, ¿no le parece? Sí, por supuesto. Lo que ocurre en este caso es que bajo ninguna circunstancia se podía, se pudo haber pensado, existían algunas dudas, algunas objeciones por esto, sobre esta situación, pudo haberse, se puede pensar ahora, el error que se cometió en designar a una persona que no llenaba las calidades o sobre las que había alguna objeción. Esa es una parte del tema. La otra parte es cómo aparece después de una investigación criminal, y ese es un mea culpa que tenemos que hacernos, porque el presidente no está ni mirando... Es que ahí es la... Fíjese usted, ministro, voy a hacer una pausa, pero le voy a decir ahí. ¿Se puede hacer el mea culpa o se levanta la suspicacia de que, bueno, hay una vinculación con presuntos delincuentes que se llegaron hasta el gobierno al grado de ser el exsecretario privado de Roxana Valdetti? Esa es la interpretación que muchos guatemaltecos hacen hoy. Es decir, hay una vinculación con alguien que mea culpa, como dice usted, no se verificó, o que se verificó y se dejó guardado en el cajón para los guatemaltecos. Estoy hablando de interpretaciones, suspicacias que se levantan por estas cosas. Otra de las suspicacias es, dentro de las llamadas telefónicas que se tienen en registro, más de 60 mil llamadas, hay dos, no nombres, pero son dos apodos para referirse a dos personas. Y son el presidente y la señora. Esto es lo que se oye en las llamadas. Y, bueno, las identidades aún se desconocen, ¿verdad? Pero el presidente y la señora... Vaya, en un afán de transparencia, el pedir un antejuicio a Roxana Valdetti para que sea investigada cuando ella dice yo no tengo nada que ver, me parece que es algo muy razonable para la población. Sobre todo cuando le ha pegado tan duro al presidente Otto Pérez Molina. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha hecho esto? Si la transparencia es tal, si la inocencia es tal, ¿por qué no darle eso a los guatemaltecos que lo están pidiendo? Ustedes son empleados de los guatemaltecos. ¿Por qué no darle lo que pide el patrón? El pueblo es el patrón. Respóndame después de la pausa, ministro, si le parece. Ese es mi planteamiento y el de miles de guatemaltecos. La respuesta es muy importante. Estoy con el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla. Sus comentarios, por favor, los pueden hacer. Esta gente que está metida en este edificio, el presidente y la vicepresidenta, son los cabecillas de una banda de delincuentes que han saqueado las arcas nacionales. Es la humanidad que está siendo lastimada. Se han quedado sin medicina, sin educación, sin carreteras, sin seguridad, que fue la bandera de este gobierno. Bueno, son los reclamos de las protestas que ocurrieron el fin de semana. Estoy de regreso con Mauricio López Bonilla, es el ministro de Gobernación de Guatemala. Está con nosotros de nueva cuenta aquí, vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Ministro, le preguntaba, le preguntaba yo, bueno, pues ahí está el pueblo. El pueblo finalmente vendría a ser, hay que aceptarlo como tal, el jefe de todos ustedes, ¿no? Porque es el que pone al presidente, pone a la vicepresidenta. Y lo que se está pidiendo es una investigación desde el principio de Roxana Valente y la vicepresidenta. Pero, y ella lo ha negado, ella no tiene nada que ver y lo ha dicho y no hay por qué no creerle, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero para poder comprobar eso y poder dar transparencia al gobierno del presidente Otto Pérez Molina, pues habría que tener la colaboración de la vicepresidenta a petición del soberano. ¿Por qué no darle eso al pueblo guatemalteco que lo está pidiendo a gritos? Bueno, mire, el tema de, sí, el tema de, perdón, Fernando, de las manifestaciones populares es parte del juego democrático, de lo que garantiza la constitución como derecho, asociación, petición, lo que sea. Pero aquí también entramos en un juego que es importante decirlo. Estamos hablando de un tema de legitimidad, un tema de legalidad, de representatividad, una autoridad que fue electa popularmente por la misma población, por el mismo pueblo. Pues no es nada más de que vengan uno, dos o tres grupos y le pidan la renuncia y digan, como que lo están pidiendo un grupo, lo hago. Todo tiene sus procesos. Y aquí entramos a una pregunta. No, pero no nos vayamos hasta la renuncia, ministro. Vámonos un poco antes, porque yo también entiendo que es radical el pedir la renuncia. Yo lo entiendo, entiendo lo que me dice usted. Vámonos antes de eso. No nos vayamos a la renuncia. Vayámonos a una investigación que fue lo que inicialmente pedía el pueblo guatemalteco. Ahora, hay procesos, sí, y que son unos grupos o no, ministro, usted lo sabe igual que yo, mejor que nadie, que esto que estamos viendo en Guatemala es histórico. Es decir, las primeras manifestaciones, la cantidad de gente que había, es histórico. Entonces hay algo de peso, ¿no? Pues mire, fue histórico también en el gobierno pasado, por un caso que investigó, sí, sí, en donde también hubo una movilización muy grande de personas que apoyaban al gobierno y de personas que estaban en contra del gobierno. Por eso, a lo que me refiero, yo le pregunto a qué me hago de fondo es, a dos días de que el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones, a cuatro meses de que vamos a estar eligiendo más de tres mil autoridades para todo el país, y a ocho meses de que se entrega el poder, el tema aquí es un tema de gobernabilidad, es un tema de darle estabilidad al mismo proceso electoral, y un tema de una renuncia no resuelve nada. Lo que resuelve el tema de fondo son dos cosas. El resultado final de una investigación, por la cual, por principio universal, toda persona es inocente, hasta tanto, o no se demuestre lo contrario, para lo cual tiene que ser citado, oído y ve, eso se llama Estado de Derecho y es debido proceso. Y lo segundo, deviene precisamente del resultado que tenga toda la investigación en sí. Y, oye, hoy, por una presunción que tenemos, por una sensación que hay, por unos resultados de primera fase de investigación, entonces estamos pidiendo algo que significa que puede poner en una inestabilidad al país mismo. Mire, no es un tema solo de Guatemala y no lo justifico. Son dos casos muy grandes. Oiga, ministro, pero Europa... Déjeme entrar ahí en debate con ustedes en el tema de gobernabilidad y estabilidad. Aquí hay dos figuras importantes. La más importante es la del presidente. La que sigue es la vicepresidenta. Este tema se ha llevado hasta el presidente de la República, se ha llevado por muchas cosas. Primero, declaraciones encontradas de cuándo llegó o no llegó Roxana Valdetti, la vicepresidenta. Segundo, porque se pidió una investigación razonablemente y no se ha dado. Tercero, porque el presidente sale a decir que entendió el mensaje, pero el mensaje era completamente otra cosa. Es decir, este escándalo y la investigación le está pegando hoy por hoy al presidente Otro Pérez Molina, como le está pegando ya. Que cuando menciona a la vicepresidenta, lo abuchean. Y usted lo vio y usted lo sabe. El mismo presidente, por un tema de gobernabilidad, ¿por qué no pedir que se haga una investigación a la vicepresidenta? Es inocente, como ella dice. Bueno, que se haga la investigación. Esto le regresaría gobernabilidad al presidente Otro Pérez Molina. Le devolvería gobernabilidad. Le devolvería credibilidad. Es más, ahora el problema de compromiso que se le ha dado al presidente Otro Pérez Molina con el pueblo, que lo que era antes, y está mayormente comprometido, por no ver ni siquiera a los Sala Valeti, porque ahora no la hemos visto. Esto puede devolverle credibilidad al gobierno, puede devolverle gobernabilidad, y puede calmar las cosas hacia unas elecciones sumamente importantes, traer algo de estabilidad basado en una petición popular. Por supuesto, lo que parece ser es que la percepción de las personas es que la investigación se estancó, que el resultado primario es todo. Aquí la investigación continúa, y precisamente el resultado de las investigaciones van a decir los alcances de todo este tema. Esto no estamos hablando ni de inmunidad ni de impunidad, muy por el contrario, y por eso lo decía. Guatemala es el único país alrededor del mundo que se ha llenado en lo más sensible de soberanía de un Estado, que es precisamente en su sistema de aplicación de justicia, en la persecución penal. Esto es lo que estamos viviendo en el país. Lo que tenemos que ver es lo positivo que está arrojando como resultado. Y yo lo decía, no es justificar, pero repito, en América del Sur hay dos países precisamente con problemas vinculados a nivel presidencial, y el otro tema también está en España. Este es un tema, ha sido recurrente los gobiernos. El asunto es cuál va la solución de fondo. No solo un resultado, una denuncia no da un resultado que vaya de fondo, no nos da una respuesta de fondo. Aquí hace falta mucho por resolver. Hoy hablamos de los funcionarios de gobierno, pero hay una acción en todo esto, de estos temas de corrupción. Si hay un corrupto es porque hay un corruptor. Y todavía estamos esperando entonces el listado de empresarios o de empresas que cayeron también en este ilícito. Este es un problema de sociedad, no es solo un problema de gobierno. Y creemos que hace falta todavía una discusión muy de fondo sobre todo este tema. Es un problema de sociedad dependiendo de la perspectiva. Es decir, cuando estamos hablando de un organismo vinculado al gobierno, la SAT, en donde sus cabezas son corruptos, y claro, participa la iniciativa privada, y aquellos quienes utilizaron los favores para poder pagar menos impuestos, para poder pasar contenedores, bueno, es cierto, es un problema social también, pero el que debe ser incorrompible, de principio, es el gobierno. Son ustedes, son las figuras gubernamentales, son las que tienen el control. De ahí es que parte una responsabilidad. ¿Hay una correlación? Sí, sí le existe. Pero vamos a ir quitándole más cebollas a todo esto, este, ministro, yo se lo decía al ministro Bonilla, cuando hablábamos la vez pasada. ¿Cómo es posible, cómo es posible que la vicepresidenta Valdetti le anticipe en territorio extranjero al exsecretario lo que está pasando y la investigación que le están haciendo ahí? ¿Cómo es posible que haga eso sin asegurarse de a dónde va a ir, qué va a hacer, por dónde va a entrar o por dónde va a quererse ir? Es decir, es como avisarle a cualquier otra persona, cuidado que te van a agarrar. No se lo dijo así, tal vez no se lo dijo así, pero hacer una advertencia de este tipo en territorio extranjero facilita todo para que la persona se pueda escapar. Hoy por hoy, ¿usted sabe dónde está Monzo? No, no lo sabemos aún. Ese es un tema importante. Usted ha tocado algo que es importante porque, fíjese bien, se asume en este caso que ella lo puso en conocimiento, lo puso en conocimiento de algo que estaba ocurriendo en Guatemala, que era precisamente la revelación de una estructura en donde él aparecía sindicado de estar a la cabeza de esa estructura. Ahora, el otro problema que yo veo en todo esto, porque me puse a reflexionar sobre estas situaciones, ¿cómo fue posible que no nos enteráramos que Juan Carlos Monzón no estaba en el país para poder retrasar o adelantar las pesquisas que pudieran hacer efectiva una orden de captura en Guatemala y no tuviéramos otro tipo de problema? Ahí hubo un error, precisamente, de los entes de persecución para poder llevar a cabo los allanamientos y las órdenes de captura teniendo conocimiento que las principales figuras estaban en el país. Son cosas que pasan dentro de un proceso como este. Pero, ministro, perdóneme. Usted, ministro, no lo haría. Usted, ministro, no lo haría. Usted no lo haría. Es decir, ¿cómo puede, de manera unilateral, de manera unilateral, la vicepresidenta tomar una decisión así con alguien que ya es requerido por la justicia? No puede hacerlo. Tenía que haber consultado con usted, tenía que haber consultado con el presidente, tenía que haber consultado con una entidad encargada de la investigación para saber el procedimiento. Pero no hablarle por teléfono para decirle, oye, te tienen investigado, eres responsable de esto que se llama la línea, pero te estoy avisando y te despido. Perdóneme, pero ese no es el procedimiento de ninguna estructura del gobierno por un tema de seguridad y de seguridad nacional también, ministro. Sí, por supuesto. Ahí podemos cuestionar, inclusive, el tema de cuál es el procedimiento que se lleva a cabo. El tema aquí son las circunstancias bajo las cuales se lleva a cabo el tema. Y recordemos algo que es importante. Frente a la ley, especialmente frente al derecho penal, respondemos individualmente. Y yo creo que aquí no es justificar, pero las circunstancias pueden marcar una serie de cosas. Y así como usted me hace hoy una interpretación que es la interpretación de muchísimas personas, yo también lo puedo poner en el mismo contexto. Porque si hubiéramos, si se hubiera tenido conocimiento, como lo hacemos siempre en todos los operativos donde apoyamos al Ministerio Público, o lo que sea, las órdenes de captura las ejecuta la policía. Se llevan a cabo horas antes de que podamos entrar a hacer los allanamientos. Y en todo este escenario, siempre consideramos si las personas fundamentalmente están en sus casas, están en el territorio, están en algún lugar. Eso también tenemos que considerar como una mea culpa de los entes encargados que no hicimos ese tipo de acción. Pero al final del día, como usted bien lo ha dicho, mire, estas son las percepciones de hoy. No creo que lo que va, ahora, es el resultado final de un proceso de investigación. Hipótesis pueden haber muchas, pero vale la ley, es la hipótesis criminal desarrollada por el Ministerio Público, acompañada por la Sicilia en este sentido. Bueno, le subrayo algo, no lo dije yo, lo dijo usted, pero ya van varias, mea culpa, como que demasiado mea culpa, ¿no? Digo yo, digo yo, oiga, me tengo que ir, nada más le voy a hacer una última pregunta, ministro, además de agradecerle estar aquí con nosotros. ¿Cuándo vamos a volver a ver públicamente a la vicepresidenta Roxana Valdés? ¿La están guardando, se está guardando ella o la vamos a ver pronto? Bueno, sí, eso es algo que yo no puedo decir. Realmente, este es un tema de gobierno, es algo que el momento, en verdad, tendrá que quedarse, es bajo su propia, bajo el propio concepto de ella, es salir hoy al público, bajo las condiciones actuales, también debemos considerar, por más que nosotros podamos creer diferentes cosas, pues es un ser humano, se expone a muchas situaciones, ese es un tema que tenemos que considerar, en el marco del tratamiento global, a todo el escenario que está viviendo el país, que no solo es este problema, ¿verdad? Hay muchos problemas, pero creo que ese es algo, bueno, que se declarará, y se hará factible, en los próximos días. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, por lo pronto, primero que aparezca, Monzón, o bueno, quien dé la cara primero, ya sea, Monzón, o la vicepresidenta, Rosana Valente, al pueblo guatemalteco, yo le agradezco mucho, un tema sumamente ágil, caliente, complicado, pero lo hablamos aquí, ministro, muchas gracias, un saludo a ella. Igualmente, para ustedes, un saludo para todos, y la firme convicción, de que estamos nosotros, en la medida, de lo posible, haciendo todo nuestro esfuerzo, para cumplir con la ley, como debe ser. Gracias, ministro, buenas noches, nosotros vamos a seguir al pendiente, del tema, por supuesto, aquí en conclusiones. Voy a hacer una pausa, voy a regresar con el segundo tema, de la noche, es que Colombia, todo a la baja, continúa, el reclutamiento, de niños guerrillas. Conclusiones es patrocinado, por Midtown Doral, su mejor inversión, en Miami, Florida.